Datos provisionales del Banco Central de Brasil revelaron que la economía se contrajo 0.84% en abril respecto a marzo anterior y en los últimos 12 meses acumula una caída del Producto Interno Bruto del 1.38%. La recesión de la mayor economía de América Latina se debe a la caída de la producción industrial y la desaceleración del consumo. Brasil sufre una profunda desaceleración y un ajuste en su economía que en el primer trimestre se saldó con una caída del 0.2% del PIB, mientras que el gobierno se afana por aprobar un ajuste fiscal de alrededor de 20.000 millones de dólares. La caída de actividad industrial, el retroceso del consumo en las familias y el aumento del desempleo son los efectos más visibles de las dificultades económicas de Brasil. El país cerró abril con el mayor desempleo desde 2010, cuando éste se situó en 7.3%, mientras en términos absolutos el mes fue de mayor desempleo desde marzo del 2011. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.